Hola, qué alegría poder encontrarnos en una nueva edición de Nexos, el programa costarricense de la inclusión. Les saluda María Fernanda Jiménez desde el Estadio Nacional de Costa Rica. Estoy muy contenta de poder presentarles un nuevo capítulo de la serie Destino Santiago, del programa Nexos, producción de 15 UCR. Hoy le presentamos el segundo capítulo dedicado a nuestros representantes del paraatletismo. Costa Rica tendrá representación en diversos eventos de esta disciplina paradeportiva en los Juegos Parapanamericanos. Pero sin duda, los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 más 1 marcaron un antes y un después en la historia del paradeporte nacional y posicionaron a Costa Rica en el ojo del Movimiento Paralímpico Mundial con la obtención de dos medallas de oro y plata de Sherman Wittie, quien además batió récord paralímpico en la ciudad nipona. Sí, bueno, ahora voy a competir y soy reconocido, me hablan y así, tengo fans afuera del país que no pensaba que iba a tener y eso es bueno porque me motiva a hacer las cosas bien y como las estoy haciendo. Claramente Sherman es el atleta a vencer, el país que más fuerte está a nivel de categoría de Sherman es Estados Unidos, pero este año los corredores directos con él no corrieron. Yo pienso que Sherman, la verdad es que Sherman no piensa mucho en esas cosas, él es muy relajado, entonces no creo que haya mayor problema en cuanto a eso, eso ya la presión vendrá ante los demás, como te digo en el Mundial por lo menos nos pasó factura, tal vez no haber previsto lo que podía suceder y ya ahora pues lo tenemos en cuenta a ese nivel de campeonato, pero para Juegos Panamericanos no debería haber mayor complicación. Es más el golpe psicológico de lo que pudo haber pasado porque iba ganando, porque pudo haber ganado la medalla de oro, hubiera hecho mejor marca personal, pero son situaciones, yo creo que lo más fácil es hacer borrón y cuenta nueva y seguir con lo que viene adelante. La verdad sí me han apoyado bastante y los medios están ahí presentes, pero de ahí siento que hace falta más todavía que vengan también y como ustedes, que vengan y nos apoyen y nos graben y también las empresas privadas también que apoyen el deporte paralímpico, que hay muchos atletas con buen nivel, con un buen apoyo, se podrían lograr bastantes cosas. Con respecto a lo que es la planificación anual, pues es el segundo evento principal que mantenemos porque ya estuvimos en el campeonato mundial, entonces creo que la planificación a partir de ahí varió bastante, ya que pues hicimos una punta y después de eso tuvimos que seguir ahora con lo que estamos de los Juegos Panamericanos. Lo que hacemos es como una planificación en corto con lo que ya tenemos de base que hicimos para el mundial y lo que vamos a hacer ahora para los Juegos Panamericanos. En el campeonato mundial, por lo menos de parte de Sherman, sí nos tomó por sorpresa la participación del italiano, que no estábamos esperando que él corriera tan bien como lo hizo en ese momento, pero si nos planteamos a partir de lo que se nos presenta externamente a lo que nosotros podemos influir, creo que no nos vamos a dar por satisfechos con un objetivo porque a la final Melisa podría mejorar sus mejores marcas, Sherman podría mejorar sus mejores marcas, pero si no logran una medalla de oro que podría suceder, entonces no cumplimos el objetivo, entonces no, yo estoy planificando y yo digo Melisa aquí al campeonato para los Juegos Panamericanos debería estar siendo tal marca, igualmente Sherman y si la cumplen pues estamos satisfechos y a partir de eso sí sabemos que podríamos cumplir cierto objetivo y cierta posición en la competencia y ya pues estaríamos satisfechos con lo haber logrado o no haber logrado lo que habíamos propuesto anteriormente. Bueno, ahí están siempre apoyándome y dándome consejos para hacer las cosas bien y igual se siente cálido cuando voy a Limón o cualquier parte de aquí la verdad me siento en casa. Nexos acumula años de cobertura especializada para deporte costarricense, así que si usted viene llegando a este maravilloso mundo tiene la posibilidad de ponerse al día encontrando nuestros contenidos en las redes sociales. Encuentra a Nexos UCR en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. También encuentra estos contenidos para maratonear en nuestra plataforma gratuita de contenidos bajo demanda UCRQ.tv que se viste en este mes de noviembre de mucho deporte paralímpico. Ahora vamos a una pausa pero pronto estaremos de vuelta para seguir apuntándonos a la inclusión con Nexos. Estamos de regreso en Nexos con una nueva entrega de la serie Destino Santiago desde el Estadio Nacional y a mi espalda la pista de atletismo en donde varios de nuestros atletas se han preparado para dar su mejor versión en los eventos competitivos de Santiago 2023. ¿Cómo es la rutina de entrenamiento de nuestros atletas para poder alcanzar el más alto rendimiento? Nos lo cuentan a continuación. Entonces digamos, mis rutinas semanales, así como resumidamente, es levantarme a las 3 de la mañana a los lunes para estar entrenando a las 5 de la mañana, a las 7 y media ya está terminando. Y ir a la universidad, de la universidad tengo clases de 9 de la mañana a 8 de la noche, de ahí llegar a mi casa como a las 10 de la noche, acostarme a dormir, bueno comer, bañarme y al siguiente día levantarme a las 4 y media de la mañana a hacer rutinas parecidas, como hoy digamos que hoy no tengo que estudiar, pero sí tengo que ir a entrenar, hacer gimnasio y hacer cosas de la casa, trabajar y todo. Mis entrenamientos son 6 días a la semana, tengo que acomodarme mucho al rol de trabajo, sin embargo tengo un horario flexible gracias a Dios, 6 por 6, entonces los días de trabajo ya sea que me toque el gimnasio, lo hago después del trabajo o madrugo, ahora tengo que madrugar, aprovechar el gimnasio que se ha creado en el trabajo y mañanear a hacer el trabajo físico ahí y en las tardes también acomodarme mucho a la lluvia, pero sí eso es una combinación para poder entrenar. Normalmente el entrenamiento dura 4 horas, pero siempre se termina como 2 horas, no es mucho y casi siempre me tocan hacer cuestos por la misma cosa del cole, que aquí no se puede entrenar, entonces no se tocan hacer los cuestos de allá a las de 200 y si no estos de aquí que son un poquitito como 50. Yo entreno toda la semana, trabajo lo que es velocidad a veces, trabajo de fuerza. Sí, ahorita el plan de entrenamiento es ir desarrollando un poquito más de fuerza, entonces se hacen más lanzamientos con la bala más pesada, que es la de 7 kilos 226 gramos y menos con la de 6, entonces para trabajar un poco más de fuerza y con la pequeña para potencia y técnica y ya que se acerque a la competencia entonces ya se hace el cambio, poquitos con la de 7 y más con la bala de 6 kilos. Bueno, no sé, tengo una lesión como infinita, que no se me quita con nada, pero bueno, la hemos estado tratando y ahí va, ahí va, pero para allá los Juegos Panamericanos, no sé qué voy a hacer, pero tengo que llegar bien ahí para poder correr al máximo. Bueno, entreno de lunes a sábado, un día como hoy, hago pista y después me toca ir al gimnasio, los martes y los jueves entreno así. Sí, no, vieras que a veces es contradictorio y yo no sé qué me pasa, a veces cuando vengo mejorando, es cuando se me viene alguna lesión o alguna enfermedad, pero gracias a Dios, la mayoría de los eventos, a pesar de que no he hecho el plan de entrenamiento como se ve, como falta de apoyo, porque a mí me toca menos 3 días por semana lanzamiento, 3 días de gimnasio, actualmente yo solo estaba viniendo un día a lanzar, porque no hay presupuesto, ahora gracias a Dios con la beca Licoer, que me empiezan a apoyar ya, ya empiezo con el plan de entrenamiento completo y sé que voy a mejorar mucho más, pero eso ha sido lo más complicado, ¿verdad?, para la preparación. Sí, claro, claro, más uno que es, como dice una dama de casa. Yo sigo, mi esposa trabaja y yo tengo que encargarme de la madrugada, alisar el desayuno a mi hija, llevar mi hijo al kinder, recogerlo, traerlo, ir a entrenar, venir a hacer el almuerzo, es una vida muy, un día complicado todos los días, pero vieras que mi pasión por el deporte de los 14 años que lo practico es única, es como una droga positiva en mi vida. Sí, primeramente, pues, siempre se le da gracias a Dios por el objetivo que se logra. Mis hijos, yo orgulloso, porque están siempre ahí conmigo apoyándome y viendo cuál es la decisión, pues, respetando mi decisión, siempre, sí, sintiéndose creo orgulloso de mí y eso es lo que me encanta. Igual, las abuelitas de ellos, ellas son uno de los pilares para mí, mis compañeros, todos, 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 todos. Esos me apoyan cuando no tengo a alguien que me ayude, ellos se sacrifican, me ayudan, se alegran y hasta me hacen recibimientos cuando vengo de alguna competencia. Sin duda, tenemos muchos desafíos para mejorar las condiciones en las que nuestros paraatletas se desarrollan, para que ojalá muy pronto los sacrificios personales que implica llegar al alto rendimiento sean menores para nuestros paraatletas. Vamos a nuestra segunda pausa. Aproveche este breve momento para seguirnos en las redes sociales si aún no lo hace. Aparecemos como Nexos UCR en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Volvimos con más de Nexos, producción de 15 UCR. Hoy estamos presentándole el camino de nuestros representantes en paraatletismo para los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023. Estas son las expectativas de nuestros representantes para las máximas justas deportivas de América, pero también para sus carreras en el paraatletismo. Siempre me he considerado que siempre tienen un buen nivel, nunca me gustará como pensar de que voy a tenerlo fácil, nunca jamás, porque primero uno nunca sabe lo que se espera, uno nunca sabe si llega y pues viene una persona que tiene un montón de talento y pum, la rompe la primera competencia. Entonces, igual, todas nos esforzamos, todas tenemos el sueño de poder ir por una medalla, por cumplir los objetivos, así que todas, imagino que igual piensan ellas de mí o de las demás, que hay que ir con las expectativas de dar lo mejor y que el primer objetivo es competir contra uno mismo. Yo siempre digo que los rivales en el campo, ¿verdad?, en el deporte, porque somos amigos, tenemos un grupo de WhatsApp, de chat, de todos los latinoamericanos. Somos buenos amigos, buenas personas. Yo creo que van apareciendo muchachos, van apareciendo jóvenes, fuertes, y ahorita pues soy consciente de que Brasil potencia en bala, en disco. El resto de muchachos han aparecido en Colombia, Venezuela, los de Panamá, de mucho cuidado porque están ahí, Guatemala, México, México está sacando varios atletas, Cuba. Sin embargo, pues hay que medirse, hay que estar ahí, hay que estar en el círculo, ahí en la zona de lanzamiento, estar fuerte, tanto físicamente como mentalmente, concentrado en ese momento para ya darse cuenta realmente si dimos la lucha o si andamos parecidos, pero es el momento, puede ser que tengamos un mal día o un buen día, un muy buen día. Bueno, en el mundial hubo uno de Estados Unidos, no, dos, competí contra ellos, realmente no sé si van a estar en los Panamericanos porque todavía no han sacado la lista, entonces hasta que no saquen la lista, no sé con quién voy a competir. Me gustaría ganar dos medallas, las de 100 y 200 metros y también hacer un récord en los Juegos Panamericanos, que sería bonito para mí y bueno, seguramente hagamos un relevo, entonces también ganar el relevo, ¿por qué no? Realmente no sé en cuánto está el récord, porque no lo he visto, pero estoy seguro que sí lo puedo romper. Mis expectativas para Santiago son mejorar las marcas, por lo menos ganar una medalla y que me vaya súper bien. La verdad espero clasificar para el Mundial de París el otro año y ganar una medalla para Costa Rica. Llegar a ser campeón mundial y igualmente traer muchas marcas para Costa Rica, seguir representando a mi país. Dejan una gran experiencia, también como vos decís, de la cultura, compartir con las personas, ver, digamos, por lo menos en Tokio, que nos dieron hasta un traje especial para eso y todo, y luego estar ahí desfilando o en Lima, que uno desfilaba y la gente se acercaba a pedir autógrafos o pedir fotos o darle regalos a uno y ver como todas las personas llevarán ya meses preparándose para hacer bailes, cantos, y la gente, digamos, en Perú o en Tokio se preparó para darnos eventos culturales de su país, enseñarnos de su cultura, de sus tradiciones, de lo que hace sentirse orgullosos, entonces también eso es como bastante bonito, la verdad, me gusta mucho. Es lindísima compartir y con diferentes culturas, con personas de diferentes formas de expresarse, sus formas de tonos, de voces, compartir eso, las comidas. Por lo general, nosotros, pues, por cuestiones de doping y toda esa cuestión de salud en competencia, no podemos andar comiendo, pues, cualquier cosa, hasta después del evento. Pero es lindísimo. A veces, este, topamos con la dicha de encontrarnos con algunas cosas de acá, que nosotros compartimos aquí culturalmente, igual a otros países. Bueno, los Juegos Estén de París, tengo que ir y defender mi título ahí en los 200 metros, es un, es algo que, que se siente, o sea, me siento con mucha presión con eso, porque yo sé que tengo que ir a ganar y yo también quiero ir a ganar, así que, por ahorita no estoy pensando en eso, voy a dejar que pasen los, los Panamericanos, que también es presión, no tanta como, como olímpicos, paralímpicos, pero, pero sí. Me gustaría romper el récord de los 100 metros, ese sería mi sueño. Realmente me siento muy feliz, eh, en el, en Lima, yo había quedado cuarta, muy poquito por, por la medalla de bronce, y ahorita ahí vengo a ver, igual, como siempre, con el primer objetivo, que es mejorar mis tiempos, mejorar mi técnica, y tal vez una medalla, o por lo menos, sabe que mejoró en el ranking americano. Bueno, eh, yo pongo todas las manos de Dios primeramente, verdad, pero, la meta mía, como le digo, el principal rival es el, soy yo mismo, la meta mía, es mejorar mis marcas, y, porque es bastante difícil, más que una en categorías, entonces, a nosotros toca con personas que tienen el cuerpo completo, entonces, es muy difícil, pero bueno, uno va con las ganas de, de, mejorar su marca, y una buena posición, verdad, para representar con orgullo al país. La meta, eh, ahorita, si Dios quiere, eh, pues, ojalá una medalla en Santiago, y buscar ese paralímpico, cruzar el, el charco, estar en, en París, esa es una de las metas, vamos a ver, a trabajar para eso, y, y ese es mi sueño. Bueno, a largo plazo, este, que no sé cuándo lo logre, espero lograrlo pronto, pero cuando Dios quiera, la verdad, y cuando me toque, es ser medallista paralímpica, ser medallista panamericana, tener récords, o sea, por lo menos, mejorar mis marcas, eso, espero algún día lograrlo, puede ser, no sé, en un año, o en dos años, en cuatro, en cinco, todo depende de, del proceso, del tiempo y todo, pero, digamos que si son unos objetivos, ya a corto plazo es, como lo he mencionado otras veces, siempre mejorar mi marca, mejorar mi técnica, ir mejorando poco a poco, ya que eso, es un escalón más, a llegar al objetivo principal, que como le dije, pero, ser campeona. Así concluimos esta edición de Nexos de nuestra serie especial Destino Santiago, en la que hemos conocido la preparación de nuestra delegación costarricense en siete disciplinas deportivas. Encuentra todas las ediciones de la serie en nuestras redes sociales. En el siguiente episodio de la serie les vamos a contar cómo le fue a nuestros atletas en Santiago, así que no se lo vaya a perder. También tendremos en la programación de 15 UCR y en las plataformas digitales la más completa cobertura informativa sobre este evento. Demuestre el apoyo a nuestros atletas en los comentarios de estas publicaciones y viviremos juntos con ellas y ellos. Nos encontramos la próxima semana con las emociones de Santiago 2023. Hasta entonces, chao. ¡Gracias!